Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? No, siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. En la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luto a mi vida. ¡Ole! Ya apagándola después Ay, qué vida tan oscura ¡Ole! Sin tu amor no viviré Ay, siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. ¡Ole! 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 ¡Ole!